Número 916, aquí en Caseros, en la mesa 308, la escuchamos. Bueno, es un día muy emocionante para la Libertad Avanza y para mí que integro la fórmula con Javier Milei, porque hasta hace dos años éramos ciudadanos que no estábamos en la política partidaria y hoy poder estar en una fórmula que va a representar a los argentinos si es que nos depositan su confianza en nosotros, es un momento sumamente emocionante. Bien, ¿cómo sigue el día? Bueno, el día sigue yendo a algunas escuelas a acompañar a nuestros fiscales, a ver cómo se van desarrollando los comicios, también en un encuentro con observadores internacionales que son diputados, senadores y representantes de otros países que vienen expresamente a observar el comicio acá en Argentina y por supuesto ya luego a la tarde yendo al búnker y también a festejar el cumpleaños con Javier Milei. ¿Cuánto hay de verdad que vos sos la que le ponés los puntos a Javier? Nadie le pone los puntos a nadie. Con Javier, además de ser una dupla que naturalmente se lleva bien, somos dos personas que respetamos muchísimo la opinión del otro, así que siempre llegamos a un acuerdo. Bueno, debo decir que no le pude comprar nada porque no tuvimos un minuto, pero le voy a regalar algo que sea bien significativo de él y de lo que fueron estos dos años que han sido realmente vertiginosos, pero que llegan hoy en un día en el que nosotros nos sentimos realmente muy felices, especial. ¿Tienen ustedes el mejor regalo o no? ¿Eh? ¿Tienen ustedes el mejor regalo o no? Si el pueblo argentino lo decide, sí, si no será más adelante, pero nosotros ya nos sentimos ganadores. ¿Más adelante tiene el balotaje? Más adelante, no hay problema. ¿Bregman del frente? Hoy es el cumpleaños de él, así que ya creo que el pueblo argentino, muchos de los miembros del pueblo argentino lo elijan y elijan la boleta con su cara, ya es un enorme regalo de cumpleaños y de confianza. ¿Crees que puede haber balotaje? Puede haber balotaje, no lo sé. Yo justo soy la persona que no le presta mucha atención a las encuestas, así que no soy justo la más autorizada. Tengo mucha fe en el pueblo argentino porque hemos ido a lugares muy recónditos del país. Yo hace pocos días atrás estuve en La Unión, que es el distrito más pobre de la provincia de Salta, y allá nos conocían, nos votaban, tenían fe en nosotros, y eso es sumamente conmocionante, que este fenómeno que parecía de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires llegue a lugares tan inhóspitos de nuestro país. Mirá, esperan los resultados. ¿Perdón? ¿Los resultados a dónde los esperan? Los vamos a esperar, bueno, en el búnker, en el mismo búnker que tuvimos en las PASO, todos juntos, con nuestras familias, con los militantes, con todos aquellos que fueron candidatos en esta elección y, por supuesto, con todos aquellos que quieran acercarse a apoyar y que después vamos a salir a saludar en la calle, tal como hicimos la vez anterior. ¡Gracias! Gracias.